Música Oficialmente Aristóteles Sandoval es el gobernador electo de Jalisco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado confirmó el triunfo del PRI en las urnas en las elecciones de julio pasado. La elección para gobernador del Estado estaba impugnada por Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura, con el argumento de que hubo inequidad, que el candidato del PRI rebasó los topes de campaña y hubo guerra sucia en su contra. Simplemente estamos considerando infundados los agravios que hace valer el Partido Movimiento Ciudadano, es decir, no acredita que haya habido irregularidades graves en el proceso electoral, no hay una impugnación específica hacia el resultado de las casillas, sino que son argumentos generales. Música